El hijo de José José, José Joel, reveló nuevos detalles bastante intrigantes sobre su media hermana Sarita. ¿Quiere conocer de qué se trata? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Los fanáticos de Lady Gaga se encuentran bastante molestos con la cantante luego de que ella publicara un tuit donde decía que no se acuerda de su álbum Art Pop. Los Little Monsters no han parado de reaccionar a la declaración de la cantante y cabe mencionar que la mayoría de las reacciones son muy negativas e inclusive le exigen a Lady Gaga que elimine ese tuit. Sin embargo, existen aquellos que afirman que el tuit no es más que una inteligente manera de promocionar y traer de vuelta el álbum Art Pop que acaba de cumplir seis años de antigüedad. Sea como sea, Lady Gaga ha puesto el internet de cabeza a una reacción que no consiguió ni siquiera con sus recientes revelaciones en una entrevista donde afirma que su romance con Bradley Cooper fue totalmente montado. Y buenas noticias para los amantes de las películas de superhéroes. Chris Evans aseguró de que podría volver a ser el Capitán América. Durante una conversación para la revista Variety entre Chris Evans y Scarlett Johansson surgió la pregunta de que si volvería a dar vida al Capitán América. Su respuesta emocionó a los fanáticos. Él dijo, nunca digas nunca, no lo sé. No es un no definitivo, pero tampoco es un sí total. Si vas a volver al personaje, no puede ser solo por dinero. De esta manera, el actor ha dejado en claro que no tendría problemas en volver a utilizar el icónico escudo para defender al mundo. Y en una entrevista, el hijo de José José, José Joel, reveló nuevos detalles de la vida bastante intrigantes de su media hermana Sarita. José Joel comentó que cree que la locura de su media hermana Sarita podría deberse a la difícil infancia que ella tuvo, pues recordó que desde su nacimiento fue rechazada por su madre. Las revelaciones más importantes llegaron cuando le preguntaron a José Joel de qué había vivido Sarita todos estos años. Él dijo tajantemente, pues de mi papá. Y sobre cómo ha gastado el dinero de José José, su hijo señaló. Me contaron que también se dio el lujo de hacerse operaciones estéticas, se operó la nariz y se puso pompis. ¿Cómo para qué? Pero en fin, solo ella sabe. Tal parece de que vamos a seguir escuchando muchísimas más cosas de esta familia. Tal parece que vamos a volver a escuchar de esta familia por bastante tiempo más. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell Salud y Belleza en un solo lugar. Puede visitarlo en cualquiera de sus dos sucursales, en Boulevard Orden de Malta, Plaza Montecristo, local 14 en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. O también en calle Cuscatlán, 448 entre la 83 y 85 Avenida Norte en la Colonia Escalón de San Salvador. Yo me despido hasta acá, nos vemos hasta la próxima y yo soy Héctor Acosta.